Juan, Marlon, bienvenidos a Telemedellín. Esta es su casa. ¿Me los trataron bien? Muy. Gracias, Vanessa, sí. ¿No se quiere ir? En lo absoluto. ¿Qué fue lo que más te gustó aquí de Telemedellín, de esta experiencia? Puedo decir que el espacio, las instalaciones son maravillosas, todo el equipo técnico, pero tengo que nombrar algo muy especial. Las personas, el equipo humano. Juan, gracias por creer en Telemedellín para estos espacios, para nosotros dentro de Telemedellín Academy, todos estos espacios de formación con la comisión fílmica. La formación es industria. Ahí comienza la industria realmente. Y esto de sentirse en casa y lo que dice Marlon, la calidez del espacio y todos ustedes, también es industria. Es una forma de cambiar como el concepto de que hacer cine o hacer televisión debe ser algo estresante o debe ser algo no siempre tan positivo. No, lo es. Y lo es en la colaboración que nos damos. Y hacer esto con estos estudiantes, hacer esto con ustedes ha sido muy, muy bonito. Muchas gracias en serie. ¿Qué nos quedan de estos días? Mucho orgullo, mucho orgullo, satisfacción, felicidad. Vuelvo y les digo gracias por creer en nosotros, por creer en Telemedellín para ser parte de este proyecto. Y les decimos de una vez que bienvenidos a Medellín, bienvenidos a Telemedellín. Y con la comisión fílmica, vamos para adelante. Medellín, bienvenidos a Telemedellín, bienvenidos a Telemedellín, bienvenidos a Telemedellín.